El espectáculo va a comenzar La gente espera con ansiedad Que la sangre corra en la arena Y que comiencen a rodar cabezas Y se cruzan miradas de horror Aquí no existe la compasión No es posible la evasión Todos defienden con valor Sangre es lo que hará perder Sangre es lo que hará vencer Sangre es lo que quieren Es lo que quieren ver Hay dos equipos enfrentados A vida o muerte están jugando Ya solo quedan unos cuantos El tiempo ya se está botando Todos con sangre han pagado Hay mil huesos fracturados Se ha proclamado el vencedor Con diez muertos a su favor Sangre es lo que hará vencer Sangre es lo que hará vencer Sangre es lo que quieren Es lo que quieren ver Sangre es Oh, 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 sangres Oh, 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 sangres Jugando por sangre Sangres Sangres, es lo que va a perder Sangres, es lo que va a perder Sangres, es lo que quieren Es lo que quieren ver